A partir de este instante ya no quiero quedar esperándote a ti y no voy a dejar que mis sueños se pierdan buscándote así A partir de este instante ya no quiero quedar repitiendo tu nombre Y no voy a llorar yo tengo que aceptar yo no voy a pensar más en ti A partir de este instante voy a aprender a dominar mis sentimientos Voy a quitarte de mis pensamientos yo te quiero y tú lo sabes pero debo olvidar Yo pienso en todo instante y aunque intento olvidarte no te olvido Repito sin parar la misma cosa pero acabo en tus brazos amando otra vez Y diciendo que no voy a pensar más en ti Y no puedo quedarme sin ti Yo no voy a pensar más en ti Yo no voy a pensar más en ti Yo no voy a pensar más en ti No voy a pensar más en ti